Ahora vamos a hablar de un tema que dio muchísima expectativa el día de ayer en las redes sociales y es que se hizo viral un video donde se puede observar pareciera un enfrentamiento entre Mayra Jaime y su ex Marcos Michelena pero ustedes quieren ver que es lo que pasó y como se dio este acontecimiento muy polémico que estuvo en todas las redes sociales, vamos a ver los detalles en la siguiente nota, veamos Tal parece que después de que se hiciera pública el término de la relación en redes sociales de Mayra Jaime y Marcos Michelena las razones de esta ruptura habrían sido en situaciones complicadas ya que se viralizó un video en redes sociales donde ambos por casualidades de la vida se encontraron en montañita y donde podemos observar en el video empujones y palabras fuertes de parte de la actriz hacia su ex Bueno, en realidad la gente en redes sociales como que no entendía bien la situación e incluso señalaban a Dina como la causante de una pelea y hay que aclararlo, Dina estaba en un viaje con Mayra este fin de semana y al parecer esa parejita se habría encontrado por casualidad de la vida Dicen por ahí las malas lenguas que en este mismo lugar estaba en montañita, ¿no? Donde todos se encuentran normalmente Claro, todo Guayaquil creo que estaba por allá En todo caso, en este mismo lugar al parecer había también estado acompañado Marcos y esto habría enfurecido a la ex calle 7, Mayra Jaime Y actriz Y claro que era, perdón Y esto pues habría alborotado la situación Por ahí decían que a lo mejor la actitud de ella no era la mejor pero una mujer cuando está herida mira simplemente pierde muchas veces los estribos y no solamente la mujer sino creo que todos los seres humanos en general Yo te voy a decir algo o sea, no es que me quiera poner en los zapatos de ella pero si recientemente terminas una relación sentimental y de repente tú no sabes Hace tres meses, dicen, ¿no? No sabes si que en el camino se puedan retomar las cosas porque nadie sabe lo que puede pasar luego Y de repente te encuentras estoy hablando en términos generales, ¿no? Te encuentras a tu expareja acompañado Yo sí creo que cualquiera por mucha cordura que tenga se puede poner en esa actitud En este caso Dina era la que estaba La mediadora Para que la situación no empeore Pero, o sea, no hay que satanizar de ninguna manera a la actriz por la situación o cómo ella reaccionó al ver a su expareja Uno nunca sabe porque uno no está en los zapatos Porque uno nunca sabe cuáles fueron cuáles fueron las reales causas de por qué ellos habrían terminado Entonces, tú no sabes si de repente fue una infidelidad y que quizá ahora ella, viéndolo, confirmó lo que haya pasado Una sospecha Estoy hablando en términos, o sea, haciendo su cuenta Estamos especulando Haciendo supuestas hipótesis de lo que podría haber pasado para que, en este caso, Mayra haya reaccionado de esa manera No la justifico Pero yo sí me pongo en los zapatos de ella y creo que actuaría de la misma manera Justamente hablando de las especulaciones también se estaba hablando en el mismo medio tú sabes, las redes sociales acá en medio de nosotras que supuestamente ella se aleja de Marcos por la falta de apoyo en cuanto a su carrera de actriz Eso, con el tiempo simplemente vamos a comprobar si es que es verdad o no Y eso, yo sé, yo sé Vamos a comprobar si es cierto o no En todo caso lo que sí podemos pedir es un poquito más de no sé, de calma